Bienvenidos una vez más a este canal de Nongrey TV. Mi gente, el día de hoy, como lo prometido es deuda, nos encontramos aquí en el cementerio del factor. Aquí hay que pasar un caso, mucha gente conoce, del muerto vivo, y Darling prometió por mi canal, y todo lo que promete se cumple, o sea, la persona que me promete algo a mí, tiene que cumplirlo, así que, como yo le prometo algo al público, así que se cumple también. Y él prometió por mi canal de que iba a amanecer aquí, una noche. Así que, hoy nos encontramos con Darling, más adelante estaremos hablando con él, y estamos aquí en el cementerio del factor, donde pasó el caso, y Darling esta noche va a amanecer aquí, así ya tú sabes, mi gente, Nongrey TV, te amo ativo. Bueno, mi gente, aquí nos encontramos con Darling. Darling es la persona, o sea, para los que no saben, que en una entrevista se comprometió con el público de que iba a amanecer aquí en este cementerio por una noche. En este cementerio, aquí en el factor, pasó un caso hace varios años, alrededor de 13 o 14 años, del muerto vivo. Fue una persona que se la vendieron al diablo. Y aquí, o sea, pasaron muchas cosas, y el Zacatecas me estuvo contando aquí que veía cosas, reflejos. Darling, ¿cómo tú te sientes el día de hoy? Yo me siento bien, hoy es un nuevo día, que amanecí vivo y en salud, y estamos bien, gracias a Dios. Sí. Yo creo que tú me expliques un poco, ¿qué te motivó amanecer aquí? Ya que tú también, quizás no estuviste muy empapado del caso que pasó aquí, pero yo sé que lo escuchaste mencionar ese caso, que fue muy fuerte. ¿Qué te motivó a realizar este reto? A mí me motivó los fanáticos. Porque muchos creen que lo que yo estoy hablando es mentira, que uno no tiene valor para nada. Y yo quiero que sepan que yo se lo voy a demostrar, hijo. Hoy tú le vas a demostrar al público que tú tienes valor y va a amanecer aquí. Claro. Te vamos a dar una cámara. ¿Cuáles son las condiciones que tú tienes para amanecer aquí esta noche? Tus condiciones, mira esto y esto. No, como yo le dije, hoy usted me va a buscar un pica pollo y dos botellitas de agua, una, y ya yo amaneco con esas dos botellitas de agua en mi boca. ¿Y es un pica pollo? Sí. ¿Tú no quieres algo, no sé, más fino, un lambí? No, no, un pica pollo. ¿Por qué es un pica pollo? No, porque es que el lambí no llena. El lambí no llena. ¿Tú quieres llenarte? ¿O el lambí lo llena usted? Sí. ¿Una cubeta lambí? No, yo me pongo un chino. No, no me diga eso, mi. Un pica pollo. ¿Un pica pollo? Sí. Bueno, esa es tu elección. O sea, ahorita le traen un pica pollo, matar. Ahora, si usted me quiere traer un lambí aparte de... Eso ahí va por la casa, ¿usted entiende? Eso yo le doy. No, porque es una de las dos. O el pica pollo o el lambí. No, pica pollo. ¿Pica pollo? Ahora, si usted quiere el lambí. No, no, no. ¿Se le trae su lambí? Pica pollo. Ah, pues, no es para un cementerio, es para un horizonte que tú quieres. Usted me dijo que usted quiere. ¿O usted no me dijo que usted quiere? Dejen poner el abrigo aquí. No, pues, aquí, o sea, realmente tú me estuviste hablando en las demás entrevistas de que cuando ibas a un cementerio, o sea, tú podías ver cosas. O sea, tú veías a los muertos como que estaban en un residencial. Que caminando. Explícala a la persona, para los que son nuevos, entiendan un poco de qué se trata el reto y qué realmente tú has visto en el cementerio. Mi gente, el resto se trata, para los que no han visto, de que yo veo los muertos como andan, o sea, los espíritus como andan aquí en el cementerio. Yo los veo igualito. Y el reto es, amanecer aquí. Y yo voy a amanecer aquí. Tú vas a amanecer aquí hoy. Claro. O sea, por tu voluntad propia. Que se sabe que si a ti te pasa algo, o sea, tú eres mayor de edad, si a ti te pasa algo, o sea, yo no tengo que ver nada con eso. Tú estás aquí por tu voluntad. Yo creo que tú digas delante de la cámara ahí que tú estás aquí. Y las personas saben que tú estás aquí por tu voluntad propia. Yo estoy aquí por mi propia voluntad. Yo soy mayor de edad. No importa lo que pase. Fue mi decisión. Amanecer aquí. Claro. Que tú decidiste hacerlo, o sea, gratis. Tú me dijiste, a mí no tienes que darme nada. Lo iba a hacer, lo iba a hacer, lo iba a hacer gratis. Pero él, por su propia voluntad, me dijo, te doy este regalo o 40 mil pesos. Él se ofreció dármelo 40 mil pesos delante de la cámara. Al contado, mañana de que amanezca, usted tiene 40 mil. Pero no me conviene, me conviene mis regalos. ¿Por qué te conviene mis regalos? No me gustan mis regalos, ya no me pregunto. Ya usted me dijo eso. O sea, el regalo es algo detrás de cámaras. ¿Usted me lo quiere quitar y ella que me dijo? No, porque es la decisión tuya. ¿Entiendes? Ahora, si tú quieres 40 mil pesos, mañana temprano. No, porque no me ponga a coger, entonces, si usted va a estar así, porque yo le dije regalo. El regalo. O sea, no, para que las personas sepan y ponerlo al día. El regalo es algo detrás de cámara, que yo te voy a entregar mañana. Tú sabes lo que es el regalo. Y si tú no le cogías el regalo, o sea, yo te iba a dar 40 mil pesos. Ahora, realmente, ¿tú quieres el regalo o los 40 mil pesos ya? Va a seguir el regalo. El regalo. Sin duda. Mañana, desde que tú amanecas, se te va a entregar tus regalos. ¿Tú anteriormente habías amanecido en un cementerio? No. O sea, tú ibas a grabar nada más cuando ustedes hacían esas cosas. ¿Y era que tú podías ver los muertos? Cuando yo venía a grabar con los muchachos, con yo, Hendry y ellos. Tú lograbas ver cosas aquí en el cementerio. Cuando tú le contabas a ellos sobre esas cosas, de que tú estabas viendo cualquier muerte y ellos no lo podían ver, ¿qué pensaban ellos? ¿Perdón? De eso. Cuando tú veías a los muertos, o sea, que es algo que solamente lo veías tú y ellos no podían verlo. ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué decían ellos? ¿Sentían por lo menos la vibra? No, se sentía, ellos la sentían, desde que yo se lo mentaba, porque es que se siente. Si tú tienes miedo, tú lo vas a sentir de una vez. ¿Tú entiendes? Pero yo veo, lo que yo te digo que lo estoy viendo, lo estoy viendo. O sea, ¿a ti no te da miedo amanecer aquí una noche solo? Tú ves ahora mismo, te digo que yo estoy viendo ahora mismo. ¿Qué tú estás viendo ahora mismo? A ti. ¿Tú no has visto nada? En lo que estamos aquí real, ¿tú no has visto nada? A ti. ¿Como de qué hora más? ¿Tiene que ser tarde? ¿En qué ocasiones que tuve la cosa? ¿En qué ocasiones realmente que tuve la cosa? No, yo lo he visto de día también. ¿De día? Mira como yo sudo las manos, yo lo he visto de día. Yo lo he visto de día. Tienes muchas historias también fuertes. Y no tengo miedo, mi gente. Estamos aquí activos y les voy a amanecer, les dije. Eso es lo prometido de deuda. Vamos a amanecer. 24 o 7. ¿Hablas con tu público ahí? ¿Qué tú quieres decirle al público? ¿Eh? O sea, que vamos a amanecer, que voy a cumplir con lo que ellos quieren. Muchos dicen que yo no, pero les voy a mostrar que yo sí, que yo tengo mi valor. Sí, en los comentarios hubo personas que comentaban cosas como que tú no tenías valor. O sea, y eso fue lo que te motivó a ti, a tú a querer hacer este reto, amanecer aquí, para que ellos vean que tú... Claro, a mí no me gusta que me reten, ni que yo no. Y yo les muestro el valor que yo tengo. Sí, que eso fue algo, o sea, que salió de ti también. Y el que quiera pagarme, el que quiera ponerme un reto, que le amanezca en tal lado, ya ustedes saben. Donde sea, tú estás dispuesto a amanecer donde sea. Hablen con él, le dan el dinero y estamos activos. ¿Tú estás dispuesto a amanecer donde quieran? Donde ellos quieran. Donde ellos quieran. Tú habéis vivido muchas cosas con lo paranormal, pero ¿qué es lo que te ha marcado a ti? Cuéntale al público una de esas historias que te marcaron a ti. No, no, no. En lo paranormal. Ya yo he pasado tanto que a mí no me marcan ninguna, ya. ¿Pero cuál es fuerte que tú has pasado? Eso a mí me da todo lo mismo, ya. Eso es todo el mismo número. Eso es uno, todo. Uno, todo. A mí todo me da igual, ya. Sí. Bueno, que también tú tienes el número mío ahí. Está disponible. ¿Para qué? Para, si te pasa cualquier cosa, me llame. Va a ser. Las personas saben, que son de aquí del factor, que el cementerio y el hospital son vecinos. De aquí se puede ver la antena del hospital. Ahí estará pasando en cámara. O sea, que él está cerca. Cualquier cosa que pase, ¿me entiendes? Que tú veas algo y te ponga malo. ¿Tú nunca te has puesto malo, así, de algún espíritu que tú hayas visto? No, sudo y ya. Sudo. Sudo. Hay muchas personas. Calofríos. Calofríos. Hay gente que le da fiebre. Que le da fiebre. Sí, hay que le da fiebre porque no aguanta y voy a estar. ¿Al principio te daba fiebre? Nunca me dio fiebre. Nunca me dio fiebre. Porque como yo te digo, que yo tengo eso desde chiquito. Sí. Bueno, mi gente, estamos aquí en el cementerio del factor. Y hoy se va a cumplir el reto donde Darling va a amanecer aquí por una noche. O sea, esta noche se van a hacer los tres capítulos, pero van a salir por parte. Porque hacerlo realmente en un solo video se haría muy largo. Eso va a salir por parte. O sea, este es el primer capítulo, va a salir el segundo y el tercero ya será cuando él amanece. O sea, ¿tú realmente te sientes con la capacidad de amanecer aquí en este cementerio? Claro, claro. Porque a esta hora, o sea, estamos aquí, tú y yo, ¿me entiendes? No se siente nada, pero yo me imagino que a medianoche, ¿tú me entiendes? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted está arrepentido? ¿No quiere dar mis regalos ni los cuarenta? No, 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 no es por mí. Yo le dije que iba a venir gratis. No, no es por mí. Yo estoy hablando de ti. No, ya olvídese de mí. Porque yo ahorita me voy para mi casa. No, no, no. Yo le dije a usted que yo voy a amanecer ya. Ya. Con seguridad. Ya. Ya. No, tú dices que tú tienes la capacidad de amanecer aquí. O sea, te pregunto, porque hay personas que ven. Yo no quiero cuentos, oiga, yo no quiero cuentos y regalos. No, eso va. Tú lo viste. Yo lo vi, yo quiero y regalos. Y te puse a elegir los cuarenta mil pesos. Te dije muy bien, aquí delante de cámara, porque no vamos a hacerle una falacia al público. ¿Me entiendes? Mañana, si tú amaneces, tú tienes cuarenta mil pesos al contado. Mañana. No, yo quiero. Si usted elige el dinero, lo vamos a hacer de que amanezca, usted tiene su dinero ahí. No, no. O sea, con eso no vamos a relajar y yo te lo ofrecí. Mi regalo está bien. Ahora, te puse a elegir eso, el regalo. El regalo está bien. El regalo de detrás de cámara, que tú sabes lo que es. Ahora, si tú eliges el dinero, mañana temprano, aquí mismo, en el lado que tú quieras amanecer. Allá mismo yo voy al contado. Usted me pone usted a donde usted quiera que yo amanezca. No, donde tú te sientas más cómodo. No, es que no es cómodo usted que me pone directo. Usted me dice, ande amanezca. No, es que yo me imagino, oye, que aquí en este cementerio, según lo que me ha contado Zacate, que es lo mismo donde quieras. Ande quieres lo mismo. A donde tú te sientas más cómodo amanecer. No, es que si te va a pasar lo que va a pasar, te va a pasar donde quieras. O sea, que estamos aquí en el cementerio y estarán pasando imágenes en este momento de que vean que es real que estamos aquí. Y en la noche se van a sacar para que vean en realidad que tú estás aquí en el cementerio. Ahora, si tú quieres abandonar el reto, nada más tienes que llamarme. Ya, ¿entiendes? No estoy diciendo que lo vas a hacer. Bueno, está bien. Pero te estoy poniendo la... No, está bien, si me pongo malo, como se puso Guillermo, yo lo llamo, oye. Como... Usted me llama. Guillermo no tuvo valor. Él lo logró, sí, pero no tuvo valor a lo primero, fue. Tú crees que no conoces espíritu, que lo pusieron malo. Eso son cuentas. Por eso te estoy diciendo, o sea, que cualquier cosa ahí te pone malo, puede pasar. Ya he realizado, o sea, he estado en más retos. Este es el primer reto aquí en el canal, en mi canal. Tú eres la primera persona que sale en un reto. Y el primer reto tiene que dar resultados, porque yo voy a amanecer. Yo he estado, ¿me entiendes? Realizando retos. ¿O te gustaría que quede mal para que el primer reto? No, no. No, porque en realidad, o sea, no es obligatorio que tiene que amanecer. Si tú decides abandonar el reto... Sí, pero no hay emoción. El primer reto que caiga malo. No, tiene en realidad... Vamos a resolver. Pero, ¿me entiendes? Para que el público sepa, o sea, que no es obligatorio. Si tú decides abandonar cualquier cosa, nada más tienes... Ya se te viene a buscar, ¿me entiendes? Porque hay cosas, en realidad, lo que yo he visto, o sea, yo he estado en más retos, ¿me entiendes? Y sé las cosas que pueden pasar, ¿me entiendes? Porque la vez que realizamos el reto, en la casa del kilómetro 5, fue así mismo. Se iba con todo lo positivo, que sí que iba a amanecer, pero cayó el reto la primera vez. No, no, yo voy para allá. Ese reto no se realizó desde el principio. O sea, se realizó, pero no amaneció, no logró amanecer. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo te digo cualquier cosa, el hospital está ahí mismo. O sea, que son vecinos, o sea, el que se murió viene ahí para acá. ¿Entiendes? O sea, estos son vecinos, para que cualquier cosa te ponga malo, el hospital está ahí mismo. Lo que pase, vuelvo y lo digo, responsable yo. Que tú tienes una cédula. Y no va a pasar nada. O sea, ahora tú no vas a contar sobre la cosa que tú veas aquí, en el cementerio, porque según tú, por eso, o sea, decidimos hacer este reto. Porque tú, supuestamente, ves cosas, ves lo muerto, que ves espíritu y sientes la cosa. No voy a hablar las mentiras. Si aquí sale algo real, tú no vas a hablar mentiras mañana y tú por esa cámara, o sea, en el capítulo 3, va a decir qué realmente usted vio aquí en el cementerio y qué sintió. Si veo un marco, digo, veo un marco. Yo no voy a hablar caballado y que vi esto sin verlo. Lo que yo vi, le digo, vi eso. Y si no vi nada, no vi nada. Porque yo no voy a estar y que, que, para estar dándole ánimo al público, hablando caballado. No, tiene que ser real. No, yo no soy así. Pero también tiene que amanecer aquí. Tiene que pasearme en el cementerio. ¿Me entiendes? Tiene que pasear, hacerle historias a la gente de muertos, de cosas, de historias que te han pasado a ti. ¿Me entiendes? Que se sienta. ¿Me entiendes? Porque no es que tú vas a estar ahí nomás de que sentado, de que en una esquina. Ah, pues yo soy Zacatecas. Tiene que moverte también. Yo te voy a dar lo que tú quieres, regalo, los 40 mil pesos. Pero tienes que moverte, andarme por el cementerio. Ya para finalizar ya este primer capítulo, yo creo que tú me lo explicas un poco a la gente ahí de lo que tú le vas a estar realizando aquí. Porque como te decía ahorita, no es que tú vas a estar sentado en un rincón, ¿me entiendes? Acobachado ahí. Tienes que hacerle algo al público, tienes que hacer tu historia de misterio, para que la gente vea que en realidad tú tienes valor. Porque una persona sola en el cementerio y haciendo historia, tú vas a estar totalmente solo porque nosotros nos vamos. Se van los camarógrafos, me voy yo para mi casa y nosotros nos vamos. O sea, tú te vas a quedar aquí. ¿Qué realmente tú vas a hacer esta noche aquí en el cementerio? O sea, grábate la cosa bien para que la culpa. Yo voy a hacer lo que usted me dijo. O sea, mirando allá. Yo voy a hacer cuentos de misterio. De eso a esa misma cosa que me han pasado a mí. Sí. Voy a mentar al diablo porque aquí estoy con Dios, pero hay que mentarlo para que ustedes vean que miedo yo no tengo. Y voy a coger la cámara y voy a pasear un chimpuré en el cementerio también, hablándole lo mismo. O sea, tú vas a hacer alguna cosa y paseando en el cementerio, por la tumba. O sea, esas cosas las personas podrán verlas aquí. Claro. Agarro la cámara y la pongo así. Sí, sí, tú mismo te puedes grabar. Claro. Y darte tu vueltecita. Y yo voy alusándome, sí. Y voy hablando todos los míos. Sí. Sin miedo. Que no se siente como un gagueo. No, no. Tú vas a estar normal. Como que tú en mi casa. Porque también, recuerdo. Como que voy de la habitación para la... Si tú tienes miedo, las personas van a decir ahí en los comentarios si te notaron con miedo. Porque una persona sola, ¿me entiendes? Sabes que el que tiene miedo, como que la voz, como que le falla. Estamos activos. Oye, yo estoy en mi casa. Aquí lo que noté es la nevera ni el televisor, pero estamos activos. Tú me estabas contando en una entrevista, me estabas hablando de eso, como que tú en una actuación que hiciste, que entraste a una caja de muertos. ¿Todo eso lo vamos a hablar por aquí? Y en esa ocasión, o sea, como que a un muerto, o sea, eso que te persigue a ti, que es un espíritu, como que no le gustó eso. Y como que después de ahí, como que la cosa aumentó. ¿Tú no tienes miedo de que también por tú venir a este cementerio, no vamos a decir que es provocando nada de lo malo? ¿Entiendes? Es un reto, tú decidiste hacerlo. No es con la intención de que... Yo en realidad, en realidad... ¿No tienes tu miedo? No, en realidad yo lo he pensado de que voy a molestarme lo que me ha molestado. Pero ya es un compromiso, tengo que cumplir. Sí, ¿qué tú tuviste pensando de eso? Por tal de baboso, ya yo tengo que cumplir. ¿Qué tú tuviste pensando de eso? O sea, porque eso... ¿Entiendes? Es algo fuerte que tú, según me contabas, de que eso te atormentaba después que entraste a la caja de muertos. Sí. O sea, ahora, venir al cementerio y amanecer una noche aquí, ¿tú no entiendes que hice esa cosa como que se pueda revivir otra vez? Puede ser, pero esperemos en Dios que no. Yo le pedí a Dios que no, que no me pase. Porque en realidad puede ser así. Sí. Porque eso no es fácil y estás viendo eso todos los días. Un día que te salga no es nada, pero a cada rato y todos los días eso no... O sea, después que tú... Eso te saca del sistema. Después de lo de la caja de muertos, que tú me contabas que era una actuación, que fue donde tú estabas haciendo un papel, que a ti te quitaron la vida, y tú tuviste que entrar a esa caja. O sea, después de esa actuación se fue aumentando la cosa y... O sea, ¿tú lograbas ver los muertos todos los días, por las noches? No, todas las noches no. ¿Todas las noches no? No. ¿Como cuántos días sí? ¿Como cuántas veces a la semana? Era más en la semana que menos. ¿Era más? Sí. Vamos a decir, ¿eran hasta cuatro días a la semana? Sí, sí, y a veces cinco, porque era necio. A veces me ha sido acto y vida y me de... ¿oíste? Eso era como de maldad que lo hacía. Y yo con Pique le voceaba. ¿Qué cosa le voceaba tú? Yo estaba en la habitación y le decía que entre pa' acá, que yo estoy con Dios. Yo no le tengo miedo. Tú decías entra pa' acá, como si fuera con una persona... Entra pa' acá, que es lo que está jodiendo, yo estoy con Dios. ¿Y los vecinos no te dicen a ti, me hagas capir con quién que te... No, pero es que a mí no me importa lo que los vecinos hablen. Ah, que estoy loco, soy yo que estoy viendo y escuchando. No, pero no te han preguntado a ti, darling, ¿con quién es que tú peleas por la noche? No, es que la gente debe preguntarte a ti. Mejor se ponen a comentar por fuera. ¿Tú entiendes cómo son la gente? Sí. Se ponen a comentar por fuera, que te hablan solo de noche. Que tú lo oyes peleando. Yo no lo sé, que lo han dicho. Pero tú sabes que es así. A mí no me lo van a decir. Bueno, aquí vamos a buscar el lado donde tú vas a amanecer. Ahora, para que la persona vea que cuando amanezca, que va a salir en el capítulo 3, tú tienes, o sea, vas a estar en el mismo lugar ahí. Vamos a mostrarle a la persona para cuando ponga la cámara, cuando se ponga la cámara al frente, al frente, la persona vea que al otro día era en el mismo lugar que tú estabas. ¿Entiendes? Así que vamos allá, mi gente. Vamos a buscar ese lugar. Donde tú quieras amanecer. ¿Entiendes? Tú vas buscando, ahora mismo tú vas buscando. Y donde tú quieras amanecer, ahí es. Así que estamos activos, mi gente. Vamos allá. Estamos activos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!